Bien amigos, la Navidad se nos va, se nos va, se nos va. La Navidad llegó el 1 de octubre y cualquier día de abril quitarán las bombillas de la calle y todo habrá acabado. Es así, la Navidad es tiempo de paz, de amor, de concordia y también de familia. Toda tu familia se mete en tu casa una noche como hoy, todos, hasta tu tía abuela, de nombre Angustias, 80 años. Una máquina, un pacto con el diablo, podría hacerse análisis de colesterol, le saldrían mejor que a ti. Una señora que cuando te ve te habla como si tuvieras 7 años siempre, no te ve y te hace, te coge de aquí y te dice, ¡Mira qué guapo eres y qué ancho estás y qué gordo y qué ancho y qué grande estás! Que tú le dices, y tú qué arrugada, joder. Pero ella... Ella está sorda y te sonríe igual. Sí, amigos, es curioso porque esta noche ha habido mucho estrés en mi casa. En mi casa comemos muy rápido, nosotros nos comemos las uvas mientras baja la bola, clac, 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 clac. A la cuarta campanada ya hemos desayunado. Es muy fuerte. No sé si se ha pasado, alguna vez te ha pasado que estás planificando el tema de las uvas, ¿no? Por ejemplo, estás ahí con tus uvitas y las pelas y le pones ahí, le quitan las pepitas y de repente, a medida que se van acercando las campanadas, tú vas viendo que ahí faltan uvas, ¿no? Estás así y dices, ¡joe! Y hoy es la dúo décima y dices, me falta una uva. Cuando te falta una uva empiezas, ¡qué mala suerte la madre que me parió! ¡Qué mala suerte tengo! ¡Qué mal he empezado el año! Y llevas toda la noche agobiado. ¡Me va muy mal! ¡Chico! ¡Tranquilo! ¡Mira a tu abuela! Está en pata rosa sentada en la mecedora desde el Mundial 82. Va comiendo. No, mi abuela, mi abuela en este momento se está comiendo el pavo de Nochebuena todavía. Se come las uvas en agosto, no se levanta de la mecedora ni para ir al baño y le han dado 101 años. Es alucinante. Sí, sí, sí. Lo importante es tener paciencia para todo, hasta para heredar de ella. Hay que tener paciencia. Sí, amigos, es curioso, ¿no? Porque a mí me hace mucha gracia el tema de los propósitos de Año Nuevo. Es muy curioso. Tú, por ejemplo, en Año Nuevo te intentas convencerte que vas a hacer cosas que son imposibles. Tú esas mismas cosas te las planteas en agosto y no te cree ni el reflejo de tu espejo, ¿sabes? Pero me hace mucha gracia, por ejemplo, la típica, ¿no? Que dices, este año dejo de fumar. Escucha, ese propósito... No, no, no. Ese propósito te lo traicionas a la primera uva. En cuanto acabas, tienes una copa de cava en la mano y el cigarro dices, joder, coño, ya la he cagado. Es así. Me hace gracia porque, por ejemplo... What a night, what a night. Me hace gracia porque, por ejemplo, el tema de fumar es una cosa curiosa porque la gente se cuenta el tiempo que lleva así. Y dice, tío, he dejado de fumar, sí. Y dices, ya, ¿cuánto hace? ¡Seis horas! Y está ahí tan agosto. Yo creo que dejar de fumar debería ser una circunstancia atenuante de la responsabilidad criminal. Cuando el juez te dijera, ¿no es más cierto que usted robó un banco y luego se dio a la fuga en un coche que no era suyo? Y tú le dices, señoría, pero es que está muy estresado porque he dejado de fumar. Y el juez dijera, bueno, no pasa nada, lo entiende todo el mundo. Caso cerrado, absolución. Eso sería lógico, ¿no? Hay otro propósito de año nuevo que me tiene absolutamente subyugado. Lo dice mucho mi familia política. Están convencidos de que van a adelgazar. Mi suegra está todo el día. Está todo el día. Este año voy a adelgazar. Que digo, pero vamos a ver, señora, si se ha metido usted 12 kilos en estas fiestas, si adelgaza lo máximo que puede pasar es que llegue a casilla de salida otra vez. O sea, usted está gorda o muy gorda. No hay opciones. Es así. Es así. Usted vive en un bucle. Vive en un bucle. Hay una frase que dice mi mujer que es para enmarcarla en la pared. Dice, a partir de mañana me coso la boca. ¿Qué pienso yo? No habrá esa suerte, Amparito. No caerá esa breva. Yo fui al médico porque me encontraba mal y me encontré a un señor que me decía, usted lo que tiene es estrés, estrés. Y iba fumando él mientras tanto. Usted tiene mucho estrés. Y digo, doctor, me está generando estrés. Y él, no, el estrés no tiene esto. Y digo, no, usted. Bueno, nada, que nos liamos ahí, ¿no? Y yo le digo, yo solo tengo un juanete. Y el tío, no, tiene estrés. Me vio a la barriga y dijo, ah, no es estrés. Tiene usted que ir al gimnasio. Y digo yo, ¿al gimnasio? Yo, o sea, ni harto de vino. Y dice, bueno, pues le pongo una dieta. Y digo, venga, tomatito, yo tomatito, lechuguita, lechuguita. Nada de pasta, yo nada de pasta. Nada de arroz, nada de arroz. Y nada de alcohol. Y me apunté al gimnasio. Y cuando llegué... Cuando llegué al gimnasio, me encuentro a la dueña, ciclada ahí. Y me ve, canijo, y me ve venir y me hace la oferta de los canijos. Me dice, si me pagas el año de golpe, te ahorras la matrícula. Pagué mil euros y fui al gimnasio un día de mi vida. Porque cuando entré allí, cuando entré allí, y los vi a todos con esas poleas y cuerdas y mancuernas. Yo, que cuando hacía segundo de BUP, nos hicieron un test psicológico de cuerdas y poleas para ver si éramos de letras o de ciencias. Y me dio de resultado cleptómano. Yo, pues cuando llego ahí y me veo eso, me empecé a poner nervioso. Digo, bueno, me voy a esconder en algún sitio. Me subí en la bicicleta. Nadie me dijo que era estática. Me di cuenta al cabo de un rato porque no avanzaba. Y me metí en una sala que ponía aerobics. El cartel era viejo. Dentro estaban haciendo body combat. Todas en mallas alrededor de Martín, el monitor argentino. Cuando entras en body combat y no eres de ese grupo, es como si fueras a una clínica de desintoxicación. Dice el monitor, chicas, tenemos chicos nuevos. Saludad a Manu todas. Hola Manu. Yo, hola, ¿qué tal? Bien. Y entonces empieza Bob y dice, venga Manu, cógete a nosotros. Venga, uno, dos, tres, venga, cuatro, sube, mano, baja. Yo iba detrás de ellas, pero descompensado totalmente. Venga, 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 vamos. Deja de potar, deja de vomitar. Venga, arriba, arriba, arriba. Hasta que una me dice, oye, el nuevo, ¿para qué nos descoordinas? Digo, ¿descoordinabas tú que has mezclado mallas, fucsias con jersey rojo? ¿De qué me estás hablando? O sea, vamos. ¿Qué me estás contando? ¿Qué me descoordinas? Es un deporte que es como el boxeo, pero que en vez de pegar a alguien, le pegas al aire. No tiene sentido, ¿no? Es como hacienda, no te devuelven nunca, ¿sabes? O sea, estás ahí. Sí, amigos. Otro propósito que me llama muchísimo la atención es la intención de viajar. De repente, tú, mujer, y tú decidís que queréis ir a viajar, ¿no? Y es una cosa curiosísima porque mi mujer y yo no hablamos el mismo idioma, no tenemos las mismas inquietudes, ¿no? Por ejemplo, ella, yo, 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 por ejemplo, digo, a mí me gustaría viajar en el espacio-tiempo. Y ella me dice, a mí me gustaría viajar en general. Digo, a ver, ¿dónde quieres ir? Y dice, yo, a Polinesia. Y digo, hombre, Amparo, te puedo llevar a Uninesia, nada más, ¿vale? Dice, pues a Nueva Zelanda. Digo, cariño, podemos ir a Vieja Zelanda, a Factory Zelanda, pero la nueva es cara. Pues Paco y Merche fueron y se lo pasaron fenomenal. Porque mi mujer es pija, de las que ahora, entre las pijas tenemos que decir fenomenal. Se cogen el collar y dicen fenomenal. Oye, estoy fenomenal. ¿Qué tal? ¿Cómo que te encuentras fenomenal? ¿Cómo estás fenomenal? Me han despedido, pero estoy fenomenal. Se me ha caído el niño por las escaleras, se ha partido los brackets. Fenomenal, estamos fenomenal. Es curioso, además, porque ella y sus amigas se han puesto botox y ahora, en vez de fenomenal, dicen todas fenomenal. ¿Cómo estás fenomenal, fenomenal? Dice, pues Paco fue a Cuba. Digo, de despedida, Amparo, ese sí que se lo pasó fenomenal. No me toques las narices. Dice, pues yo creo que a ti te gustaría, me dice, yo creo que a ti te gustaría Nueva Zelanda. Allí se rodó el señor de los anillos, que te gusta a ti. Digo, el señor de los anillos se rodó en un polígono de Alabama a 20 centavos el orco. Vamos al bacete que se rodó Curro Jiménez. Y, oye, escucha. Y se fue con su madre, que es un orco, se ve que ha ido a ver a la familia. Y luego, un propósito que yo creo que es imprescindible y que todos llevemos a cabo es aprender inglés. En España no sabe inglés ni el dueño de la academia. Eso es así. Tú, no sé si eso ha pasado, por ejemplo, pero que dices, no entiendo, no entiendo las cosas que me están contando. Por ejemplo, tú te preparas la frase que quieres decir, pero no controlas la respuesta. Tú dices, excuse me, Carlton Hotel, y te dice el tío, yes, you go straight on and you turn second to the right. Y dice, pero, pero, sorry, sorry, dice, yes, you go straight on and you turn second to the right. Y te quedas en pausa. Es así, ¿no? Pues a mí me hace gracia porque hay tres expresiones básicas que si viajas tienes que controlar en el extranjero. Excuse me, que quiere decir, lo siento, no sabía que era su mujer. Fuck you, que quiere decir, difiero. Y low cost, que tu chica te lo va a traducir como, Paco, eres un rata, ya te han estafado. Eso es así. Es así. Me hace mucha gracia cuando te subes a una compañía low cost y en vez de ponerte en el altavoz un disco con las instrucciones de las cosas, un flipao, coge el micro y empieza. Señoras y señores, bienvenidos al vuelo 747 con destino en Londres. Tenemos un poquito de retras en pista porque tenemos dos aviones delante de nosotros, pero confiamos en despegar en aproximadamente un cuarto de hora, 20 minutos. La avería ya está arreglada. ¿Cómo? Aprovechamos para dar las gracias a la gente que viaja con la tarjeta Travel Faker World Tour, al resto no. La temperatura en Londres es de aproximadamente 20 grados. Yo no sé si es centígrados o faker, pero en cualquier... Tú dices, ¿ese me va a llevar? Pero si va muy mal. Y luego... Luego te lo repite en lo que él cree que es inglés. Que el gordo de mi lado, que era inglés, me decía, No entiendo una mierda. Es importante aprender idiomas para que sepan lo que te dicen a ti o a tu pareja. Estaba en Roma con mi chica y de repente llega un italiano de esos que nos ves venir y dices, Joder, qué bien viste y qué rabia me da, ¿sabes? Y se acerca a ella y dice, Excuse, pero es que compare contentos, te puse a mofar de cualquier cosa, te puse a portar a la piscina, a la piscina, a Roma. Guárdeme aquí. Se le regaza a piubela y tú te cueles que me son otro vato. Parlo su serio. Andate, venite conmé. Y se queda mi mujer, ¿qué me ha dicho? Y yo, pues... Te ha dicho que... No sé, te ha dicho que feliz año nuevo. Y dice, no, pero en serio, ¿qué me ha dicho? Te ha dicho que feliz año. Vamos a casa, que yo te apaño. Así que, buenas noches y feliz apaño nuevo. Gracias. 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 Gracias.